...lluvias que van a afectar además a muchos puntos. Fíjense, cielos bastante cubiertos en todo el Cantábrico, también en el Tercio Oeste y en las Islas Baleares con lluvias que pueden ser fuertes, sobre todo en el Noreste, en Levante y en Baleares y que se van a extender al resto de la península de forma moderada. También pueden darse algunas tormentas en zonas de sierra, menos probables en el Oeste y en el Suroeste donde predominan los intervalos nubosos. En Canarias, ambiente bastante despejado. Fíjense, la cota de nieve va a ir descendiendo para situarse por la tarde en torno a los 900.000 metros. Y el viento hoy, atención, porque va a soplar con fuerza en Galicia. En cuanto a las temperaturas, hablamos de un descenso en toda la mitad norte del país que va a ser más marcado en puntos del Cantábrico. Suben por el contrario en el litoral sureste y en el resto se mantienen sin grandes cambios. Tenemos por delante una jornada de viernes y también un fin de semana marcado por la inestabilidad con lluvias en muchos puntos. Hoy cielos bastante cubiertos en el extremo norte, también en el Tercio Este y en Baleares con lluvias que pueden ser fuertes, sobre todo en el Noreste, en Levante y en Baleares. Esas precipitaciones además se pueden extender hacia el resto de la península de forma más moderada y también pueden darse algunas tormentas, sobre todo en zonas de sierra. Menos probables las precipitaciones en el noroeste y en el suroeste, donde predominan los intervalos nubosos. En Canarias, ambiente bastante despejado. Fíjense en la cota de nieve, va a ir descendiendo durante el día para situarse por la tarde en torno a los 900.000 metros en el extremo norte. En cuanto a las temperaturas, hoy van a bajar en toda la mitad norte del país un descenso más marcado en puntos del Cantábrico y por el contrario suben en el litoral del sureste. Pero fíjense cómo ese descenso mañana se va a extender a prácticamente todo el país. Un descenso muy marcado, hasta 5 o 6 grados menos en estas zonas que vemos en color azul oscuro y hasta 8 o 9 menos en las que vemos en color morado. Eso en cuanto a las temperaturas, pero en cuanto a los cielos, mañana todavía hablamos de cielos cubiertos en gran parte del país. Fíjense, con lluvias que pueden ser fuertes en el Cantábrico, en el cuadrante noreste y también en el sureste. Más débiles en el resto y poco probables las precipitaciones en Andalucía o en Extremadura. Atención mañana al viento, porque va a soplar con fuerza en gran parte de la península. Y el domingo aún seguimos hablando de precipitaciones, pueden ser fuertes también y con tormentas en el norte, en puntos del tercio oeste, también en el sureste, así como en las Islas Baleares. En el resto, intervalos nubosos. En cuanto a los termómetros, el domingo van a seguir bajando. Sobre todo ese descenso lo notaremos en la mitad sur del país. Tenemos lluvias en muchos puntos y además temperaturas más frías. El tiempo más inestable lo tenemos hoy en el este del país. Lluvias fuertes y con tormentas en Baleares y también en la comunidad valenciana. En el norte de Alicante, hasta las 10 de la mañana, están activados los avisos naranjas por fuertes precipitaciones, ya que pueden caer hasta 100 litros en 12 horas. Después, esos avisos bajarán a nivel amarillo. Seguimos en el Mediterráneo. En Barcelona, ayer, fíjense, ya comenzaron a cubrirse los cielos con algunos chubascos débiles, pero hoy se esperan lluvias fuertes que pueden ir acompañadas de tormentas. Las temperaturas se mantienen bastante suaves, ya que no alcanzarán los 20 grados. Aunque esas precipitaciones serán más intensas en el tercio oeste, también van a afectar a otros.